Cuando el pelícano. Las paredes de la casa se parecen. Una voz infantil responde, sí, como un grano de trigo en las botas de siete leguas. En una de las paredes están los retratos de familia, un mono hasta el infinito. En la otra está la puerta, ese cuadro cambiante por donde yo entro, la primera. Después echarla bajo la lámpara de un extraño mal que produce locos y genios. La niña tiene luces, polvos misteriosos que ella trae de lejos y que se saborean con los ojos cerrados. Pobre angelito, diría la madre, con ese tono de las madres menos bellas que sus hijas. Y celosas. Violeta soñaba con baños de leche, con hermosos vestidos de pan fresco, con hermosos vestidos de sangre pura. Un día ya no habrá padres. En los jardines de la juventud habrá desconocidos. Todos los desconocidos. Los hombres para quienes una siempre resulta nueva. Y la primera. Los hombres por quienes una escapa de sí misma. Los hombres para quienes no se es la hija de nadie. Violeta ha soñado deshacer a desecho el horrible nudo de serpiente de los lazos de sangre.